Yo te decía que yo a ti yo te quería Ay, madre mía Sabes que yo por la noche ya ni duermo Ya ni duermo Si quieres que te diga Tengo cara de muermo Cara de muermo Venga ya, yo me quiero dormir Pero sabes que no puedo ya ni presumir De lo que estoy haciendo Ay, escúchame como yo te lo digo Sabes que mi plebe ¿Qué quieres que te diga? Ya no tengo ya ni gente Ni mi familia ya me quiere Me pongo a mirar la hora Y no sé ni qué hora es Porque el reloj ya no va Ya no hace tic-tac Ya no hace ya nada Solamente yo me mato en fumar En fumar y nada más Yo te decía que Yo y yo por ti yo me moría Yo joder Yo pensaba que tú eras mi mujer Y no puede ser ¿Cómo quieres que yo te diga? Ay, sé que me has partido el corazón Malas partidas, malas destrozadas Puesto dinamita en ella Ay, ¿qué quieres que te diga yo? Yo te decía que yo por ti No íbamos en el velero Venga ya, mira, yo ya no juego Aquí no hay juego No hay principio ni final Pero yo ya no sé Qué más poder decirte Si es que la verdad Esto es para deprimirme Pero no me puedo deprimir Porque sabes que Yo aquí me puedo morir Así de claro Así de sencillo ¿Qué quieres que te diga? Cómete el bocadillo Venga ya, mira, tú eres un chiquillo Que no entiende de nada De la puta vida Porque eres un malcriado Eres un niño mimado ¿Qué quieres que te diga? Eres consentido y retrasado Tú no entiendes ya de nada ¿Qué quieres que te diga? Cómete mi empanada ¿Sabes qué? Como en la otra canción Yo te decía Cómete la ensalada La ensalada Yo te decía Que te comiera las ensaladas Pero sabes lo que pasa Que eres un salazón Yo decía Que yo por si yo me moría Ay, madre mía Cómo yo podía Haberme enamorado de ti, tía No podía ni dormir No podía ni sufrir No podía ya ni sonreír Y es que yo nunca he sonreído ¿Qué quieres que te diga? Yo ya no soy un niño Ya no soy nadie A mí me ve la gente Y no me dice ya nada No me dice ¿Qué tal estás, Sacha? No me dice nada Yo vivo con las cucarachas Venga, muchacha Dime que me quieres Pero que seas sincero Madre mía Vete a la mierda tú Y todo el mundo ya No puedo más Que follen